Pero arriba las copas, arriba las copas, comienza la Copa Argentina. Comienza la Copa Argentina, un campeonato que incluye a todas 5 categorías de la Asociación del Fútbol Argentino y participan 186 equipos de toda la República Argentina. Hoy debuta Racing, esta tarde en Nueva Italia, va a recibir al Atlético Riojano, un equipo que fue invitado por la organización. 30 pesos, perdón, 40 pesos el boleto popular para la gente de Racing, esta noche, 21 horas, en el Estadio Miguel Sancho. Mañana juega Talleres, en la boutique de Barrio Jardín, 30 pesos la popular, recibe a Juniors, otro equipo también de Córdoba, en el marco de la Copa Argentina. Se viene la batucada, poneme música de Brasil, porque han sido confirmados Ronaldinho y Neymar en la formación del conjunto verde-amarelo para el Superclásico de las Américas, que se va a jugar el 14 de septiembre en el Mario Alberto Kempes, Argentina-Brasil, me parece que con Ronaldinho y con Neymar, más Riquelme, más a todos los jugadores que están compitiendo en la órbita local, seguramente tendremos un estadio totalmente colmado el próximo 14 de septiembre en nuestra ciudad. Y el último, no hay franco para los chicos, esto quiere decir que a pesar de la derrota de Instituto Frente Central del último fin de semana, Darío Franco, el técnico de la Gloria, ratifica la confianza de los chicos de Instituto, solamente Bustos por Caneber, que fue pulsado la única variante en la gloria para el próximo fin de semana.